Anoche el gobierno integró un comité de emergencia liderado por la Cancillería para atender a los ecuatorianos que buscan cómo salir de Israel por el conflicto con el grupo terrorista islámico Hamas. Entre este viernes y domingo saldrá un vuelo humanitario de una aerolínea comercial contratada por la Cancillería desde Amán, Jordania. Hasta el momento se ha confirmado el retorno de 112 compatriotas registrados en los canales digitales habilitados por la Embajada de Ecuador en Israel. Se creó un código QR y un número en WhatsApp para que llenen los formularios. Los ecuatorianos serán trasladados vía terrestre desde Israel hasta Jordania. Si el fin de semana se reanudan las operaciones en el aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv, el vuelo saldrá desde esa ciudad. Entre los inscritos para volver al Ecuador están 11 estudiantes de la Escuela Politécnica del Litoral que viajaron por una visita académica a Israel justo el día que estalló el conflicto. Cada día que pasa son más incertidumbres para nosotros. Cada vez hay más muertes, cada vez hay más bombardeos y lamentablemente no tenemos miedo de que se atrase mucho más este vuelo humanitario. Hemos llenado registros y formularios hasta este momento siguiendo los alineamientos. Las aerolíneas internacionales suspendieron todos los vuelos desde y hacia Tel Aviv y en este momento existen centenares de personas que buscan la manera de abandonar a Israel. Todo lo que hemos ido comprando con tal de salir de aquí se nos han ido cancelando y otra vez estamos en las mismas. Además, la Embajada de Ecuador en Israel está realizando un censo para mantener contacto directo con los ecuatorianos que están en zonas de riesgo.